Buenas noches, bienvenidos a la conferencia de prensa con el profesor Javier Aguirre. Comenzamos con Diego Armando Medina, por favor. Vamos con Felipe Galindo. Gracias, Joaquín. Qué gusto saludarte, Javier Felipe Galindo de ASMéxico. ¿Cómo te deja este partido, Javier? ¿Crees justo el empate por lo que se vio tu equipo en el terreno de juego, a pesar de las decisiones arbitrales que por ahí pudieron afectar un poco? Al final el equipo consigue el empate. ¿Cómo te deja este encuentro? Hola, Felipe. Buenas noches. Como se presentaron las circunstancias, contra el campeón en su casa, perdiendo. Creo que el empate es justo. Al final ellos estuvieron un par de ocasiones, nosotros también. Fue un partido muy táctico, muy trabado. Y al final creo yo que, bueno, no es fácil. Conocer un equipo muy... Juega bien al fútbol, tiene muchos años juntos. Buen trabajo de Juanito. Son los actuales campeones. Y a juzgar por el rendimiento, por las ocasiones, porque yo creo que sí es justo, la verdad. Vamos con Diego Armando Medina, a ver si se puede. Oscar Gallardo de ESPN. Gracias, profesor. Buenas noches. Oscar Gallardo de ESPN. ¿Qué calificación le puede dar hoy a elementos que quizá no han sido titulares en todos los partidos de rayados? Edson Gutiérrez de inicio, Alvarado ingresa y hace el gol del empate. ¿Esto le causa a usted un problema después para decidir a los titulares en siguientes encuentros que están respondiendo? Gracias. Hola, hola. No, problema tengo para juntar once. La verdad es que, si te diste cuenta, hay cinco jóvenes de expansión en la banca hoy, que jugaron ayer, noventa minutos, tres de ellos. Entonces, a uno le tenemos que bajar el partido, para que estuviera fresco en dado caso. Y estamos juntando el equipo. Guti es totalmente fiable. Plátano también. Y, bueno, rindieron como todo el equipo, con altibajos, con aumentos en los que Cruz Azul nos superó, nos quitó la pelota y fue mejor. Pero, bueno, al final logramos nivelar las acciones y estoy contento por Guti, que tenía rato de no jugar, y por Plátano también, por supuesto, por el gol y por los minutos que los aprovechó, sí, claro. Última pregunta con Juan Carlos Jiménez, de Grupo Reforma. Gracias, Joaquín. Buenas noches, Javier. Juan Carlos Jiménez, del periódico El Norte. Javier, como bien explicabas ahorita, fue un partido trabado, un partido muy táctico contra el campeón. Pero, a nuestro punto de vista, Javier, cuando te vas en desventaja, tu equipo se ve muy superior, empieza a dominar al final, casi hasta puedes remontar el partido. ¿Por qué no hacerlo desde el arranque, Javier? Sí, buena pregunta. No tengo la respuesta, hijo. Cuando estoy sentado aquí, entonces te doy esa pregunta. Bueno, nosotros trabajamos toda la semana con los jugadores, sabemos cómo intentamos ganar los partidos, y es lo que mejor pensamos para el equipo. Desde luego, todos los partidos salimos a ganar. No es fácil, ya te digo, Cruz Azul lleva muchos partidos en los que solamente tiene una o dos derrotas. Es difícil meterle mano en su campo. Y, bueno, es así. Yo respeto cualquier opinión. Simplemente, bueno, pues esto, hacemos nuestro juego intentando ganar todos los partidos. Gracias. Gracias, buenas noches. Ahí lo desinfecto, ¿no? Listo, buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a la conferencia de postpartido con el profesor Juan Reynoso. Por favor, León Lecanda, me dios a quitar tu silencio. Gracias, Charly. Buenas noches, profesor Juan Reynoso, León Lecanda de ESPN. Quiero preguntarle su lectura de un partido que de repente, por momentos, fue controlado por Cruz Azul, se vio mejor por otros, como al final del juego, y ya con un hombre menos, se vio agobiado por el rival. Y especialmente si cree que el arbitraje de Pérez Durán incide esta noche en el resultado. Gracias. Hola, León. Sí, tal cual. Creo que el partido fue mutando. Primero tiempo parejo, de repente alguna clara de nosotros, o un par. Segundo tiempo sí fuimos superiores hasta la expulsión, como bien dices. Y luego el árbitro, bueno, para mí Jorge Pérez es del top 3 del arbitraje mexicano. Es un gran árbitro. Y esa evaluación la tendrán que hacer ustedes. Me hubiera gustado que se juegue con más fluidez. Es lo único que podría comentar de ahí. Y además, él es de muy buen árbitro y ya lo evaluarán ustedes en su desenvolvimiento hoy a la tarde-noche. Gracias, profe. Gracias, León. David Espinosa, por favor, de Fox. Gracias, Charly. Buenas noches a todos. Juan, gusto saludarte. David Espinosa de Fox Sports. Quisiera preguntarte, o más bien si pudieras compartir, ¿qué es lo que no te gustó esta noche del equipo de Cruz Azul? Hola, David. No, eso se los comento a los jugadores. Nunca he acostumbrado por código, por respeto a ellos, decirlo públicamente. Gracias, David. Llego Armando Medina. Edgar Flores, por favor. Muchas gracias, Charly. Buenas noches. Profesor Reynosa, Edgar Flores, de Grupo Azir. Preguntarle acerca del desenvolvimiento en general. Vimos un primer tiempo irregular, pero también un segundo tiempo donde pudo hacer el equipo un poco más. ¿Qué mejorar de cara a estos rivales importantes que pueden darle una sorpresa a Cruz Azul más allá en las siguientes fases? Gracias. Hola, Edgar. Sí, ahí hay detalles finos. Te decía, hablarlos públicamente no es mi estilo. Pero en la autocrítica, en lo que hemos vivido en los noventa y pico minutos, sabemos que hay muchas cosas por corregir. Y con la ayuda del video, seguro algunas se ratificarán, otras se rectificarán. Pero lo importante es que estamos todos en idea de la retroalimentación constante para seguir creciendo como equipo. Última pregunta, por favor. Orlando Castelán. Gracias, Carlos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Juan. Hola, Orlando. Juan, ¿qué tanto puede pesarles hoy dejar puntos de local? Porque el torneo pasado fueron muy fuertes de local después de esas 12 victorias consecutivas. Pero en casa fueron muy fuertes. Hoy se empiezan a dejar puntos. ¿Qué tanto les puede afectar para el final del torneo? Bueno, la evaluación como todo será el final del torneo. Bueno, nosotros lo que hoy apostamos es al partido a partido, a seguir creciendo, recuperando a los jugadores. Cada vez se encuentran en su mejor nivel individual. A recuperar a los que han tenido mucha carga de partido en todo el año futbolístico. Eso es lo que más hoy nos quita el sueño. Y como decía hace varias semanas, nosotros tenemos que entrenar jugando. Y cada vez los vemos mejores. Y seguro, cuando ya tengamos el grupo completo, cada vez nos vamos a ver como el equipo que queremos ser. Listo, señores. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Gracias. Buenas noches. Para descargar la comprensa del LinkedIn. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos.